El Mundo Deportivo presenta los mejores goles de Romario Romario acaba de marcar en el minuto 10 de la primera parte El primer tanto, Blaurana en esta liga 93-94 El pase de Guardiola, se va muy bien Romario da la defensa Y cruza el balón lejos del portero Alberto Y cuando suenan las notas del himno del Barcelona Salta al terreno de juego el tricampeón de liga En medio del paseillo efectuado por los jugadores de la Real Sociedad El Barça se presenta en esta liga con un fichaje de lujo Un jugador 10, el brasileño Romario da Souza Romario da Souza Faria nació el 29 de enero de 1966 en Río de Janeiro Ha jugado en los equipos del Villa de Pena, Olaria, Vasco de Gama, PSV Eindhoven Y actualmente en el FC Barcelona 32 veces internacional Ha ganado dos títulos de liga en el Brasil con el Vasco de Gama Tres ligas holandesas, dos copas Campeón del Mundo Juvenil, una Copa América en el 89, medalla de plata en Seúl Y fue máximo oleador dos temporadas en el Brasil y tres en la liga holandesa También en el Mundial Juvenil del 85 y en los Juegos Olímpicos del 88 Tras jugar en los equipos del Villa de Pena y el Olaria en 1981 Romario da Souza pudo hacer realidad uno de los grandes sueños de su vida Jugar en el Vasco de Gama Al lado de su gran ídolo de infancia, Roberto Dinamita Un ex jugador del FC Barcelona Con el equipo carioca, Romario conquistó dos títulos de liga Y se convirtió en uno de los grandes ídolos de la torcida del Vasco En 1988, tras conquistar ese segundo título liguero En una final apoteósica ante el Flamingo Romario se despedía de sus aficionados Ya que había sido traspasado por mil millones de pesetas Al conjunto holandés del PSV Eindhoven Pero no sería hasta ese año 1988 Cuando Romario se daría a conocer internacionalmente Serían los Juegos Olímpicos de Seúl En los que se proclamaría máximo goleador de la competición de fútbol Formando parte de una selección brasileña En la que también destacaba la presencia de otros cracks Como el actual jugador del Deportivo de la Coruña Bebeto O el por aquel entonces flamante fichaje del FC Barcelona Aloisio Romario fue el auténtico estilete de aquel conjunto carioca Ante Negeria marcaría dos tantos El primero como se ha podido observar en una jugada de contraataque En la que acaba controlando la pelota en el interior del área Y colocándola lejos del portero africano El segundo tanto después de una elaborada jugada En colaboración con Bebeto Quien le sirve el pase de la muerte Aún cayéndose Romario es capaz de marcar goles El júbilo de los aficionados brasileños Y el gol de Romario en semicaída En ese mismo encuentro Romario le devolvería el favor a Bebeto Sirviéndole el pase Del tanto Dicen que Romario se parece a Maradona Y aquí nos da una prueba Llevándose el balón con la mano de Dios Que hiciera famosa el astro argentino Y sirviendo en bandeja de plata El tanto a Bebeto No se pierdan el número 3 de Yugoslavia Es nada más ni nada menos que Pedrake Spasic Ante Argentina Romario marcaría un gol fantasma Que a pesar de su celebración No subiría al marcador El motivo Aquí lo tienen La pelota entraría por un lateral Al fondo de la portería Ante Alemania Brasil jugaba a las semifinales La posibilidad de acceder a la gran final Romario marcaría Con un espléndido cabezazo Sin embargo los alemanes empatarían a uno Y se haría necesaria La tanda de penaltis En que Romario transformaría Y fallaría el exjugador del español Wolfgang Butke Brasil se debería De ver las caras en la gran final Ante la desaparecida Unión Soviética De nada valdría El madrugador gol de Romario Porque los soviéticos Marcarían dos tantos más Que les daría el oro olímpico Aquella decepción La compensaría Romario Un año después Con la conquista Nada más ni nada menos Que la Copa América Con un gol Del nuevo jugador del Barcelona Frente a Uruguay En la gran final Cerca de 200.000 personas Que llenaron Maracaná Romario marcaría Uno de los goles Más importantes de su vida El abrazo emocionado Con Bebeto Y el cabezazo de Romario Que haría saltar de júbilo A todo un país Brasil Con aquella victoria Se podía sacar La espina clavada Del Mundial de 1950 Con su derrota Ante Uruguay Del Municipal de Credit ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Romario se desenvuelve como pez en el agua, se siente cómodo, feliz, pisando el terreno de la verdad y allí él es imparable. En Holanda, Romario se convirtió en el gran goleador del fútbol holandés, conquistando un total de tres galardones de máximo goleador de la liga. Marcó un total de 116 goles en sus cinco temporadas, 96 en el campeonato liguero, 12 en la Copa y 8 en Copa de Europa. En su terreno predilecto, Romario es capaz de marcar goles hasta en semifallos. Pero indudablemente la gran víctima de Romario en la liga holandesa fue el Ajax de Ámsterdam, todo un histórico. Que tuvo que soportar los goles de Romario con la camiseta del PSV Eindhoven. Nadie como el delantero brasileño supo controlar en el fútbol holandés el balón en el interior del área. Marcó goles de todos los estilos, hasta incluso a veces aprovechándose del fallo de los contrarios. Y es que Romario no perdona. En el fútbol holandés, y a pesar de los terrenos mojados y pesados, Romario también supo imponer su dribbling seco. Romario me dice 0. John Benjamin Toschak, el entrenador de la Real Sociedad, comparó el estilo de Romario con el juego del mexicano Hugo Sánchez en el Real Madrid. Y es que son dos delanteros especializados en marcar goles al primer toque. Golpeando únicamente una vez el balón, es suficiente para alojarlo al fondo de la portería contraria. El fútbol es a veces así de sencillo, como lo interpreta Romario. La suya es una facilidad goleadora innata. En esta ocasión aprovecha un servicio en profundidad de Kalusha. Otra de las especialidades del brasileño, ganar la espalda de las defensas contrarias, rompiendo incluso la táctica del fuera de juego. A veces, a pesar de ser un hombre frío, sabe celebrar efusivamente sus goles. Una nueva demostración del toque, del toquiño suave de pelota de Romario. Una de sus mayores características es que más del 90% de sus goles los fabrica con su pierna derecha. Y además, no hay ni un gol que no lo celebre sin hacer la señal de la cruz. Y es que el brasileño es un goleador devoto. Durante sus cinco temporadas el PSV Eindhoven encontró en Romario un auténtico abrelatas. Pero si algún compañero Romario le ha de agradecer una buena parte de esos 116 goles marcados en Holanda, ese es Gerald Vandenburg, con quien se entendió a las mil maravillas. Con quien se entendió perfectamente, también en el PSV Eindhoven, en la única temporada que coincidieron, fue con Ronald Koeman. Aquí el brasileño aprovecha un pase de su actual compañero en el Barcelona para marcar un nuevo tanto. Pero Romario no es tan solo un especialista en goles al primer toque. Y si no vean aquí qué bien controla y cómo bate al portero del Ajax Menzo. Perfecto control de balón y uno de sus pocos goles con la izquierda. Romario en el interior del área es imparable. Esto es una perfecta triangulación, acabada, como no, con la bota derecha mágica de Romario. El brasileño tiene en ese pie un auténtico imán. Su velocidad es también esencial para romper a las defensas contrarias. Cualquier goleador que se precie ha de ser además también un auténtico oportunista. Y en esto Romario no es una excepción. No hay pelota que quede suelta en el interior del área que Romario no la acabe convirtiendo en gol. Las defensas siempre han de estar muy atentas a las acciones del brasileño. Porque en cualquier momento puede surgir el instinto goleador del brasileño. Romario en el interior del área es capaz de marcar desde fuera de ella. Potencia y astucia, como demostró en el trofeo Carranza, enfrentándose al Real Madrid, superando la salida de Bullo. Romario es uno de esos pocos jugadores que eleva el fútbol a categoría de arte. Cuando saca a relucir su famosa vaselina, como en esta ocasión frente al Valencia de su ex técnico y gran valedor, Gus Hidin. Delante del brasileño los porteros se convierten en auténticas estatuas. No hay un jugador que sepa interpretar el uno contra uno como Romario de Azouza. Es verdaderamente imparable. Tanto en pelota lanzada, donde rompe la cintura de sus marcadores, como a balón parado. Pocas veces se celebraron en Holanda de forma tan efusiva los goles como los marcados por Romario. A veces también sabe aprovechar los regalos del contrario. Y es que al brasileño no se le pueden hacer concesiones. Con el balón en los pies y en carrera es imposible de parar al brasileño. Una de sus mejores cualidades también es la velocidad de ejecución. Ni con empujones pueden frenar sus rivales el fútbol vertical del brasileño. Una demostración más de su velocidad y de su sangre fría cuando encara al portero. A pesar de que sus relaciones no eran muy buenas, aquí aprovechará un pase de Erwin Koeman para marcar un nuevo tanto. La víctima, una vez más, el Ajax de Ámsterdam. Su gran rival en Holanda. A veces Romario no tiene bastante con regatear a los contrarios, sino que además ha de empujar a sus compañeros para marcar un gol. En agosto del 93, en un partido amistoso, el Barcelona sufrió en sus propias carnes los goles de Romario. Su bizarreta se lanza inútilmente a los pies del brasileño. Pero en Copa de Europa, también el Madrid supo cómo las gastaba Romario. Cabezazo, gol y Bullo que se estrella contra el palo derecho de su portería. Con goles como este, Cruyff seguramente se decidió a fichar Romario por el Barcelona. Pronto, muy pronto, pudieron saborear los aficionados del Barcelona los goles samba de Romario. Un total de 14 goles marcó en los partidos amistosos de pretemporada. En Tenerife, pudo vengar la derrota de su equipo en la final del GAMPER, derrotando al conjunto de Jorge Valdano por 1 a 5 y firmando un total de 3 goles con la colaboración especial de Michael Laudrup con el que forma un tándem letal. El 5 de septiembre no pudo ser mejor su debut en el campeonato de liguero en el Camp Nou con el FC Barcelona. Tres goles como tres auténticos soles marcaría Romario frente a la Real Sociedad. El primero aprovechando un pase en profundidad de Guardiola. A los 10 minutos de partido. La afición del Barça ya se deleita con el fútbol y los goles samba de Romario. El toque preciso y perfecto hasta hacer llegar la pelota al fondo de la portería. Ya en el segundo tiempo, combinación nuevamente con Guardiola y el brasileño que desvía el balón lo justo ante la salida de Alberto al fondo de la portería de la Real Sociedad. La afición del Barça enloquece con su nuevo ídolo. Y en pleno delirio, Vaselina marca de la casa. Rompe perfectamente el fuera de juego y ni tan solo ha de mirar al portero para elevar el balón de forma precisa. Mejor debut en la liga imposible. Romario supo marcar un gol de auténtico crack. Y en pleno delirio meieras.